Oigan amigos, quería hacerles otro video aparte del que está Brownie jugando, pero mientras Brownie sigue jugando, les voy a platicar algo muy interesante. Número uno, quería decirles que ahorita vi al perrito, uno que les platicé hace unos días que el que iba corriendo por la avenida principal y yo lo detuve y se regresó y se fue, se regresó y se metió a la colonia y ya no supe donde quedó. Bueno, lo acabo de ver en su casa, ya sé donde vive y ahorita se les volvió a salir y ahí lo andaban persiguiendo, pero por suerte el perrito regresó a su casa. O sea, esa es una noticia buena que les quería dar y otra noticia, no noticia, sino una pregunta que les quería hacer a ustedes es, ¿tú crees que el humano tenga un sexto sentido? De verdad, en serio, haz una pregunta seria. Yo siempre he creído que sí, pero ¿tú crees que existe un sexto sentido? A mí me han pasado muchas cosas en mi vida que me hace pensar que sí tenemos un sexto sentido, ¿sí? Pero, bueno, quería comentarles por qué digo esto. Pues, ¿se acuerdan que yo iba a ir a dejar a Moni en... Hoy, de hecho, hoy le iba a dejar hoy, el jueves, hoy le iba a dejar a Moni, y la semana pasada estaba hablando con Paty, con su adoptante, y me dijo que ella me recomendaba ir al aeropuerto nuevo de la Ciudad de México, que está en las afueras de la Ciudad de México, y no ir al aeropuerto viejo, que está en el centro de la Ciudad de México, porque para ir a su casa tenía que ir por un pedacito de carretera. Y a veces esa carretera me dijo, hay choques y se pone muy intenso el tráfico. Me dijo, yo te recomiendo que vayas al otro aeropuerto y llegues por este lado de mi casa, en vez de ir a este aeropuerto y llegar por este lado de mi casa. En vez de pasar toda la Ciudad de México para llegar a su casa, pues vas al aeropuerto nuevo y llegas sin atravesar la ciudad. Pero para ir por el aeropuerto nuevo, pues resulta que solo había vuelos con escala. O sea, vamos a decir que sales a las 7 de la mañana y llegas allá a la 1 de la tarde, a las 2 de la tarde, porque tienes que hacer una escala en Guadalajara, en otra ciudad. Entonces, yo creo que es muy traumático para el perrito cuando en el otro aeropuerto es una hora de vuelo, llegas directo y listo. Pero, pues sí tienes que atravesar la ciudad para llegar a casa de Pati, de su nueva casa de Moni. Entonces, me dijo eso y me dijo, bueno, pues como tú quieras, pero pues es que yo, me dijo, a mí no me gusta mucho el tráfico y por eso te recomiendo que mejor te vengas por este lado. Pero como tú decidas, entonces yo decidí irme al aeropuerto antiguo de la Ciudad de México, pero para esto pasaron cosas. Y yo no pude comprar mi vuelo porque si les había platicado, vamos a sacar un lote, supuestamente iba a ser esta semana, pero ya se retrasó, ya no salió, porque no nos han autorizado a ver si para la próxima, ¿verdad? Pero por suerte o por desgracia, yo no pude comprar el vuelo a tiempo y para cuando lo quise comprar en este lunes o el martes, fue el martes, sí, de hecho el martes, que me dijeron que no iba a salir el lote esta semana, pues ya estaba carísimo. Entonces, no lo compré, hablé con el adoptante y nos vamos a esperar para la próxima semana. Pues resulta que hoy hubo un choque en la autopista que lleva del aeropuerto viejo de la Ciudad de México a la casa de Moni, hubo un choque y estuvieron hasta ocho horas parados los carros ahí porque no había pasada y luego con unos tramos que están reparando ahí me pasó un... Yo me enteré porque la señora Paty me dice, mira Sergio, qué bueno que no viniste. Pues resulta que la señora Paty tenía razón, iba a haber un choque el jueves y yo iba a perder mis vuelos, amigos. O no hubiera podido ir a dejar a Moni, a lo mejor la gente sigue parada ahí, no sé por cuánto tiempo estuvieron, decía que hasta por ocho horas parados, parado, parado total, ¿verdad? Porque no había paso. Entonces, fíjense, ustedes creen que si hay un sexto sentido de las personas, yo siempre he creído que sí y le digo a Paty, le digo, pues sí, qué bueno que me fui y le digo, ¿y qué recomiendas? Le digo, para la próxima semana, digo, dime a cuál para hacerte caso, le digo, porque no vaya a ser que pase otra vez porque claramente me dijo, ahí puede haber choques y puedes perder todo el día o puedes perder tu vuelo o cosas así. Por eso me recomendó que no fuera al otro aeropuerto, pero qué casualidad que sí pasó, amigos. Si hubo un choque en la autopista de Querétaro o no sé dónde, ahí salen las noticias, de hecho me mandó el link y lo estaba leyendo y no hubo paso en todo el día, o sea, ¿qué hubiera pasado? Pues hubiera ido a dejar a Moni, pero hubiera perdido un vuelo de regreso, hubiera tenido que quedar a dormir por ahí, a lo mejor nos hemos tenido que quedar a dormir en la autopista o, pues no sé, amigos, no sé, pero imagínense, de verdad es que por algo pasan las cosas, definitivamente. A veces hay que hacerle caso al instinto, muchas veces se los he dicho, el instinto nos mueve, ese sexto sentido que les digo, o sea, nos mueve, pero muchas veces no le hacemos caso, muchas veces nos avisa, pero no le hacemos caso y luego suceden cosas. Pero cuando tú tengas un presentimiento, cuando tú sientas algo raro, exprésalo, dilo, coméntalo y hazle caso al cerebro, amigos, porque algo, algo tenemos los humanos que no te puedo decir que podemos prevenir el futuro, no, este, predecir el futuro, no, o sea, pero definitivamente tenemos ese sexto sentido extraño que, que bueno, porque la señora me avisó que iba a haber un choque, pero bueno, me dijo, puede haber, ¿verdad? Y luego que no pudiera ir porque yo, aunque me dijo eso, yo como quiera iba a ir el jueves, o sea, hoy, yo dije, no, pues como quiera me voy, o sea, puede haber un choque, yo pensé, pero no quiere decir que lo va a haber, y bolas, que si hay un choque, amigos, ¿a poco no parece algo increíble esto? Y ya sigue jugando, tiene más de 10 minutos, que son los dos videos que grabé, jugando con ese huesito, 15 minutos. Genial, genial. Comenta qué opinas acerca de ese sexto sentido que creo yo, este, ¿tú crees tenerlo? ¿Crees que existe? ¿Crees que es coincidencia? Y si es coincidencia, ¿por qué pasa tantas veces en la vida?